Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este caminar por el campo por estos caminos el camino de la vida dice el camino de la vida no es como yo pensaba como me lo imaginaba que es difícil de andar el camino de la vida no es fácil pero hay que caminarlo que caminarlo dice que no hay camino si hace camino al andar hay que ir abriendo camino amigos, donde quiera que se encuentre abran caminos que la vida así es mientras estemos en este mundo vamos a abrir camino bien, pues le habla a su amigo el diario de un campesino berrerense nuevamente en el campo haciendo el recorrido ahora está muy de mañana me gusta porque está fresca la mañana alegre la mañana que nos habla de ti alegre la mañana así está un canto y es cierto alegre la mañana cuando cuando nos encontramos vamos caminando por el campo caminando por las calles sin parar de arriba a abajo de arriba a abajo caminando por las calles sin parar de arriba a abajo de arriba a abajo caminando no son calles son caminos vamos a hacer este pequeño video miren hoy voy a voy a sembrar voy a la siembra buena según mis antepasados y yo también lo hacía antes antes lo hacía sembraba el 15 el 15 de mayo día de San Isidro Labrador buena siembra buena siembra después de sembrar todo lo que sembramos por ejemplo cosas que que tardan pues que quiere que se siembren luego como es la sandía la calabaza el estropajo que lo sembramos aquí todas esas cosas como pues ahorita les voy a decir porque es lo que voy a hacer voy a sembrar una mata de sandía voy a sembrar también una mata de estropajo no de calabaza voy a sembrarla aunque también se arriesga se arriesga porque en estos lugares todavía se esconden algunas iguanas y las iguanas se comen la siembra pero vamos a ver vamos a ver le vamos a poner el fantasma para que nos acerquen síganme síganme vamos a hacer este video sembrando las semillas de sandía las semillas de calabaza ya traigo ya traigo la semilla de de sandía semilla de melón de meloncito vamos a sembrar y vamos a poner una planta esto lo voy a hacer así a los líricos vamos a sembrar esto lo lírico y van a ver después cuando les enseñe cómo van a ir creciendo estas plantas aquí son tierras a pesar de que son tierras ustedes pues se ven un poco tierras tierras donde más le gusta la la sandía mira vamos a ponerle unas tres matas tres matas de sandía tierras este ya nos va a estar esperando la lluvia a las primeras lluvias van a ser que podamos dejar uno dos tres cuatro tres aquí podemos sembrar otro camino es que se van a cerrar no alcanzar aquí podemos sembrar otro camino así se hace el cajetito para sembrar vamos a ponerle otra cuatro vamos a ponerle Ok. aquí le ponemos otras 4 semillas aquí le ponemos otra aquí le ponemos otra y aquí le ponemos otra para arriba para allá este va a esperar nada más que empiece a llover cuando empiece a llover luego va a nacer como va a nacer toda la la maleza aquí a pesar de que está quemado hay muchas semillas y al rato cuando llueve se va a poblar de maleza ya fuimos sembrarnos para allá ahora voy a sembrar ahora voy a sembrar aquí está el de este lado otra mata por aquí echamos otras 4 semillas o 3 semillas y así efectivamente dejamos 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 8 8 8 9 10 9 10 10 10 11 12 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 20 22 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, ¿por qué me están espiando? ¡Gallenas prietas! ¡Gallenas prietas! Sí, me están espiando esta gallina prieta. Y bueno... ¡Gallenas prietas! ¡Gallenas prietas! Pues bien, mis amigos, ya terminé de sembrar la sandía, la calabaza... Y este pues... Ustedes vieron que la tierra está seca... Que ahorita no... Todavía no ha llovido... Pero ya se están poniendo las nubes... Y no tarda que vaya a llover ya... Mientras tanto... Esta siembra nosotros la llamamos... La siembra en polvo... En polvo porque está la tierra polvosa... Porque está seca... Le llamamos tierra... Siembra en polvo... Y como... Ya estoy estando en la tierra... La semilla... Al primer porrazo de agua... Pues empieza... A germinar... Empieza a nacer... Así como... El pachole... De la semillita que hay en el campo... También... Empieza a nacer... Y pues... Esto como es planta... Un poco más... Este... Rápida para crecer... Le gana a la otra planta... Así que... Da chance... De que nosotros... Pues lo limpie muy bien... Ahorita... Les voy a enseñar el... El proceso... Como va a ir... Creciendo esta... Esta planta de... De sandía... Y las plantas que sembré... Como les decía... Deje unos árboles... Allí... Se sube... Se va a subir el... El frijol blanco... El frijol de correa... Vamos a ver... Allí va a estar arriba... El frijol de correa... También les voy a enseñar... A dónde va a estar ese frijol de correa... Pues... Les dejo este video... Amigos... Y amigas... Que me siguen... A través de mi canal... El diario de un campesino guerrerense... Y... Como decía... Ya que... Sean las primeras lluvias... Vamos a venir a... Vamos a seguir viendo... Este... Sembrío... Que hice de la... Sandía... Para que ustedes vean... Que a pesar... De que la sembré en seco... Y a pesar de que... La tierra... Pues está ahorita dura... Pero el agua mismo... Va a ayudar... Para que se ablande... Pues no se olviden... De... De... Darle un like... Y suscribirse... A mi canal... El diario de un campesino... Guerrerense... Mis amigos... Y compartanlo... A ver si a algunas personas... También... Les... Interese ver mis videos... Verdad... Pues son del campo... Originales... No son arreglados... Porque no es artista... Este artista... Pues no... Es un artista... Solamente... Hago mis videos... Donde ando trabajando... Diario... En el campo... Saludos a todos... Y muchas gracias...